¿Quién quiere hablar? Bueno, acá desde el Senar, este fin de semana, concentramos la selección argentina de Guadalupe Polo preparándonos de cara a lo que va a ser este año el objetivo principal, que es el Panamericano de Lima el Majodón, para mí, y esa dupla de jodidas, Ramiro Beich y Emanuel López, un saludo El mejor apodo, y Octavio Salas, Varilla, no le gusta que le digamos, queda acá, pero Varilla, Octavio Salas Varilla, porque es flaco y alto, alambre también Bueno, nos pueden seguir en nuestras redes, y les mandamos un saludo grande y gracias siempre por el apoyo